¿Qué es la miopía? Bueno, cuando hablamos de miopía decimos que los ojos representan al Padre. Los ojos están ubicados aquí adelante y están para mirar hacia adelante. No tenemos ojos atrás ni tenemos ojos aquí abajo. Los ojos están adelante porque es la visión. La visión hacia el futuro. Los ojos representan el futuro. No representan el pasado ni representan los costados. Los ojos representan lo que hay adelante. Entonces, cuando tenemos patologías en los ojos, siempre buscamos conflictos de aprehensión. El miedo por detrás, biológicamente sería el miedo en la nuca. Es cuando una persona vive esa paranoia, no puede ver el objeto. La necesidad es ver dónde está el peligro. No se puede ver dónde está el peligro y ese es el estrés. Cuando una persona no puede ver dónde está el peligro, el miedo se ubica atrás. Tenemos dos centros de control de relé que comandan nuestros ojos y la nariz. Están atrás. Cuando tenemos una paranoia, la paranoia se ubica siempre detrás nuestro. El miedo en la nuca es un conflicto de aprehensión de un miedo por detrás. Aunque el peligro está adelante porque no puedo ver dónde está el peligro, el miedo lo vivimos por detrás. Por lo tanto, si yo quiero ver algo y no lo puedo ver, eso me puede poner en un cierto estrés. Como por ejemplo, te doy un caso de miopía. Vamos a suponer que una persona siente que no puede ver alejarse a alguien muy querido. Y de pronto esa persona siente en sus fibras íntimas que es mejor que se muera esa persona antes que verla alejarse de ella. Si hablamos de alejamiento visual, hablamos de un conflicto de separación visual. Por lo tanto, la persona con miopía vive un conflicto de separación visual. La miopía es el miedo en lo cerca, el miedo cercano. En este caso tenemos la presbicia, que es el miedo a lo lejos, y la miopía es el miedo a lo cerca. Lo que tiene que buscar esa persona con miopía es si en la infancia no ha vivido un miedo cercano. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, actos de violencia en el hogar, escuchar llegar a un pariente, que puede ser el padre, el tío, el hermano o la madre, y de pronto sentir un miedo, que puede ser miedo a que me peguen. Si mi padre llega alcohólico, cada vez que abre la puerta, ya estoy sintiendo que viene y nos pega a todos. De pronto ese tipo de situación se puede vivir con los ojos. Entonces, ¿qué hace, en este caso, los ojos? Pone la puesta a punto en marcha para ver de dónde viene el golpe. ¿Viste cuando una persona está así? Está como, ¿dónde va a venir el sopapo? ¿Dónde viene el golpe? Y hace ese tipo de estrés. En ese momento se puede programar una miopía. Y a partir de ese momento, todo lo que tenga que ver con un miedo cercano, que puede ser, por ejemplo, habló del programa, pero en este caso vamos a suponer que yo estoy en un bar y de pronto tengo miedo de que alguien aparezca de cerca. Obviamente puede aparecer en cualquier momento. Soy miope, no veo nada. Básicamente esa sería la solución del conflicto. La miopía estaría solucionando el conflicto que tiene que ver con el miedo a lo cerca, el miedo a lo cercano. Si yo estoy en un bar charlando con alguien, vamos a suponer un ejemplo muy rápido. De pronto yo tengo miedo de que mi novio me vea y de pronto estoy hablando con un amigo mío en un bar y de pronto, como soy miope y no veo, ya estoy haciendo un estrés. Porque si llega a aparecer mi novio y me llega a ver con este amigo charlando en un café, se va a armar la que ya se armó alguna vez cuando yo era chica, que apareció mi padre de golpe cuando yo estaba con mi primer novio. De pronto todo me va a llevar a esa primera A. Por lo tanto, yo estando en ese bar, tengo un miedo permanente, inconsciente, que es el miedo de la nuca, el miedo por detrás, miedo a que me aparezca alguien de golpe. La primera vez fue mi padre que me pegó, la segunda vez es mi novio que puede aparecer y que representa inconscientemente a mi padre. Y yo estando en el bar puede aparecer de golpe. En cualquier circunstancia en que me encuentre, ese miedo lo llevo conmigo a todos lados. Entonces hay que buscar ese tipo de, es una emoción específica obviamente, que afecta a los ojos, la miopía sería en este caso la mejor solución de su prevencia. Gracias por ver el video.